Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi creado por www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en este video vamos a analizar lo que es una unidad en Delphi Vamos a ver también lo que son las diferentes extensiones de los proyectos en Delphi Aquí en este caso podemos analizar sobre lo que es la anatomía de una unidad en Delphi Las unidades de Delphi deben seguir un formato predefinido a fin de que el compilador pueda leerla y compilar el código de la misma La unidad de proyecto Delphi contiene la palabra clave PROGRAM Seguida por un bloque de código marcado por las palabras claves BEGIN y END Por último tenemos aquí el código fuente para un proyecto en Delphi predeterminado Esto es lo que vemos cuando se crea un formulario Vemos que está la palabra reservada PROGRAM, PROJECT1, USES La palabra reservada USES que activa las unidades que se van a usar dentro de un proyecto determinado En este caso es FORMS y UNIT1 que está en UNIT1.pass Luego vemos aquí entre llaves lo que se llama una directiva de compilador Y dentro del bloque BEGIN AND END las instrucciones APPLICATION.INITIALIZE Luego vemos la instrucción APPLICATION.CREATE FORM de FORM1, FORM1 Y por último APPLICATION.RUN Todas las instrucciones finalizan con un punto y coma Y el BEGIN y el END del programa principal lógicamente finaliza con un punto Vamos a la práctica Tenemos entonces nuestro entorno de desarrollo directamente acá Como lo vemos Como lo dejamos en la ultima vez Vemos aquí la lista TO DO LIST Como lo dejamos en el ultimo video Vamos a ver en realidad cuando queremos ver un proyecto Cuando queremos ver un proyecto llamamos al PROJECT MANAGER En el PROJECT MANAGER nosotros podemos Vamos a tratar de ver si lo podemos acoplar Aquí quedó acoplado a la ventana El PROJECT MANAGER nos sirve para indicarnos de que Cuando creamos Cuando arrancamos DELPHY por defecto El Crea un PROJECT1.exe Luego crea por cada formulario Crea una unidad Crea un UNIT1.pass Y un FORM1 Que son archivos con extensiones distintas Ya vamos a ver Eso en un momento Por lo pronto Cibernauta Estamos viendo lo que era La anatomía de una unidad Para ello podemos ir al proyecto Y luego vamos a VIEW SOURCE Para ver el código fuente Lo que tenemos en la diapositiva Era precisamente Lo que compone el proyecto En este caso El proyecto lo compone Solamente Un formulario Que es FORM1 Que se crea en el momento De inicializarse La aplicación Entonces estas son Las tres instrucciones Para que el pueda Inicializarse Crear el formulario Y ejecutar El formulario Como lo vemos acá Entonces vemos que Las palabras reservadas Están con letra Negrita Mientras que Las otras palabras Las tenemos Las otras instrucciones Las tenemos con letra Más clara ¿No? Con una letra negra Pero más clara Bien Cibernaut Entonces Esto es lo que tiene que ver Con el Project1.dpr Que significa Delphi Project ¿Ok? Vamos a ir a File Save As Guardar como Y vamos a El Por lo general Guarda Donde tengo Instalado el Delphi Yo voy a ir Al disco local C Voy a crear Una carpeta Que se va a llamar Curso Delphi 7 Ok Allí Vamos a Guardar La unidad La unidad Unit 1 Ok Guardamos Y después Ahora Guardamos El proyecto Ve que termina En punto Dpr Bien Cibernaut Entonces Como podemos ver Que es lo que estamos Grabando En Delphi Vamos a irnos a Accesorios Inicio Accesorios Símbolo del sistema Ok Aquí tenemos la ventanita De símbolo del sistema Vamos a hacer lo siguiente CD Slash Curso Delphi 7 Le damos a Enter Y le damos a DIR Él crea Un archivo Project .cfg Un archivo Project .dof Project 1.dpr Que es donde está El Delphi Project Y Project 1.res Un archivo De recursos Y Por cada unidad Por cada formulario Él crea Un DFM ¿Verdad? Un Delphi Formulario Delphi Form Y una Unidad .pass Que es donde está El código Fuente Para crear Ese formulario Ok Entonces Esos son Los archivos Que se Generan De todas maneras Vamos a tener Esta ventanita Por acá A la mano Para ir Viendo A medida Que Vamos Revisando En el curso Vamos a ir Viendo Algunas Características Por ejemplo Si queremos Ver el código De este formulario Nos vamos a ir Aquí En el Unit 1 Aquí vemos Entonces Que la unidad La unidad Que es lo que Estamos analizando Al principio La anatomía De la unidad Comienza Con el Unit 1 Unit Unit 1 Es el nombre De la unidad Luego viene Una sección Que se llama La sección Interface Que tiene Tres secciones A su vez Tres subsecciones Esta es Uses Donde va a utilizar Las diferentes Librerías Las diferentes Librerías Que se van a Necesitar Para poder Crear El formulario Type Que es la sección Donde se generan Los distintos Tipos de datos Las declaraciones Privadas Las declaraciones Públicas Y var Las variables Que se van a Utilizar En el formulario Ves Que aquí Estamos utilizando Una variable Form1 Que es de tipo Tform1 El tipo Ya se declaró Aquí Y proviene De la clase Tform Que es la clase De crear Los formularios Aquí vemos Que cuando se cree El formulario El form1 Viene de la clase Tform Ok Aquí vemos Class Tform Vean En el tooltip Como se ve Ok Muy bien Entonces Esta es la anatomía De la unidad Vamos a ir Viendo A medida que Vayamos programando Vamos a ir viendo Otras características Como son De estas secciones Las variables Y Las Constantes E incluso Los tipos De variables Que vamos a verla En el próximo video Otra característica Que queremos ver Es que aquí Creamos Un nuevo formulario Un formulario Número 2 Verdad Aquí tenemos Entonces El formulario 2 En primer plano En segundo plano Tenemos el formulario 1 Ok Entonces Aquí en el form2 También Vemos que Nos ha colocado De una vez Una unit2 Unit2 Pass Y el form2 Lógicamente Si guardamos El proyecto Guardamos Todo Vamos a darle aquí Guardar todo Unit2 Ok Y guardamos También el proyecto Automáticamente Se guarda el proyecto Con el mismo nombre Vamos a darnos cuenta De que Si nos vamos Al símbolo Del sistema Y damos Hundir Vamos a darnos cuenta De que nos creó Un dfm Por cada pass Por cada formulario Un dfm Y un pass Por cada formulario Ok Podemos tener Unidades Dentro De un proyecto Por ejemplo Cibernauta Podemos colocarle New Y colocar Unit Automáticamente Se crea Una unidad Número 3 Pero esta unidad Número 3 Está Solitaria Ve que no tiene No tiene La crucecita Acá Que nos indica El símbolo de más Y el símbolo De menos Que nos indica Que Hay una dependencia En el unit 2 En general Aquí tenemos Unit 3 Punto pass Directamente E incluso Ve que el símbolo Acá cambia El símbolo Es un código Más el formulario Mientras que aquí se ve Solamente código Entonces La unit 3 Se puede utilizar Para Lo que tiene que ver Con las funciones Generales Y la podemos utilizar En determinado formulario Supongamos que tenemos Aquí el formulario Número 1 Y le decimos Que en el formulario Número 1 Queremos utilizar La unidad Número 3 Le decimos Ok Que vamos a ver ahora En la parte del código Vamos a darnos cuenta De que En la parte del Implementation Sucedió que El nos ha colocado Uses Unit 3 Ok Entonces quiere decir Que podemos Utilizar Las funciones Aunque nos ha creado Aquí Nos creó en la sección Implementation Uses Unit 3 Nosotros podemos Dejarla allí O podemos Pasarla Para acá arriba Para donde están Todas Las unidades Que se están Utilizando ¿No? Podemos colocarle Control C Control V Y ahí se pega Lógicamente Tenemos que Borrarla de aquí ¿No? Pero acá es donde La Incluye El Delphi Cuando Estamos Indicándole Que queremos Utilizar Una unidad Entonces De esa manera Podemos utilizar Una unidad Dentro De un Formulario En Delphi Una unidad Externa Bien Cibernauta Entonces Lógicamente Cuando uno Ejecuta Vamos a ver Cuáles son Los archivos Que se generan Lógicamente Lógicamente Vamos a generar Un formulario En blanco ¿Verdad? Estamos En el running Pero ¿Qué es lo que ha pasado Cibernauta? Vamos a ver Vamos a Guardar Todo ¿Ok? Guardamos La unidad 3 Y Vámonos A irnos A El símbolo Del sistema Vamos a darnos cuenta Cibernauta De que aquí Se han creado Algunos Archivitos Que tienen Como una tilde Que son Tipo respaldo Se ha creado El archivo Un respaldo Del DPR Se ha creado Un Archivo CFG Project 1 Que es un archivo De configuración Y Bueno Se ha creado También De esta manera Un Project 1 Punto Exe Lógicamente Cibernauta Si yo Ejecuto Project 1 Punto Exe Voy a ver Un formulario En la pantalla ¿Ves el formulario Que se ve aquí En la pantalla? Ok Este formulario Que está en la pantalla Es el ejecutable Que se genera Al Compilar El Proyecto En Delphi ¿No? Project 1.exe El Project 1.exe Como ya vimos Es un ejecutable Puro Que se va a distribuir Junto con la Aplicación Sin ninguna Sin ningún Archivo Adicional En este caso Vemos también Que se han creado Unos DCU Unas Unit 1.exe D.C.U. Recordemos Que te había dicho Que por cada unidad Había Por cada formulario Había un DFM Y un PAS Pero ahora Vemos que hay Un DCU Esto significa Que es un archivo PAS Pero compilado Esto significa El DCU Significa Delphi Compiled Unit Compiled Unit Una unidad Compilada De Delphi Bien Entonces Este Este video Nos ha servido Para ver Las características Principales De las unidades En Delphi Y lo que Las características De los formularios Las características De los proyectos Y como podemos Y como podemos Identificar Los archivos Y relacionarlos Con sus Respectivas Extensiones